En esta tarde bonita, vámonos con música, órale pues Te marchaste, según tú, por convenirte No importó destrozar mi corazón Por ahí dices que si quieres tú regresas Ni lo pienses, por mí todo terminó A la fuerza no te tuve, bien lo sabes Tú jurabas que a mi lado eras feliz Si te fuiste por tu gusto muy bien hecho Yo no quiero ni acordarme ya de ti Ya no vuelvas, ya jamás sería lo mismo Nuestro amor, nuestro amor pertenece ya al ayer Si en mi libro de recuerdos yo te tuve Ya no existes, hace tiempo te borré Y yo ni me acuerdo de ti, chiquitita Y no más no llores Rafa Bedoya Música Tu fracaso es el pago de tu error Música Ya la cruz que dejaste se ha podrido Música Con el tiempo ya todo eso se olvidó Música Ya no vuelvas, ya jamás sería lo mismo Música Nuestro amor pertenece ya al ayer Música Si en mi libro de recuerdos yo te tuve Música Ya no existes, hace tiempo te borré Música